Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy te traigo un video sobre los principios del conteo. Ya me habían pedido alguna vez que hiciera un video sobre cómo enseñarle a contar a los niños y bueno, pues aquí está. Te voy a presentar algunos de estos principios que debemos de seguir a la hora de enseñar a contar, porque de pronto los problemas que se presentan en la edad preescolar para contar se debe no a una dificultad del niño, sino a los errores que cometemos nosotros a la hora de enseñarles a contar. Pues bien, vamos a empezar. Como primer principio tenemos el orden estable. El orden estable, bueno, pues es esa secuencia de palabras numéricas que es estable, es decir, es el orden de una serie numérica. Debemos de contar los números o los objetos en orden. Yo aquí los puse solamente hasta el 5, para hacer como un poquito más rápido el video, pero también en un principio podemos partir así, de enseñarle primero al niño del 1 al 5 y después podemos ir agregando más números o del 1 al 10 desde un principio. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, colocamos nuestro material de esta manera, colocamos nuestros números en orden. Venden muchos tapetitos y ya material que ya tiene esta secuencia ya armada así. Pero si no, bueno, pones tus números en orden. Y empezamos. Vamos a contar. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y así repetimos cada vez que vamos a ver los números. Vamos a ver los números. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos reforzando y reforzando cada vez más esa cronología de la serie numérica. Y después, bueno, también lo vamos a hacer con objetos. Vamos a poner nuestros objetos también en una línea. Es muy importante que en un inicio respetes este orden estable. Que no empieces a querer que cuente los objetos a decirle, mira, vamos a contar. Aquí tienes 1, 2, 3. Porque el niño no comprende que el valor del objeto está en sí mismo y no en el lugar en el que está puesto. Entonces es muy importante que respetes este orden en un principio. Y vamos a contar. Ya sé que toque cada objeto que cuenta o que los vaya tomando. 1, 2, 3, 4, 5. Y así cada vez que vamos a contar, contamos en ese orden los números, la cantidad. Después tenemos la correspondencia 1 a 1. Que de esa correspondencia 1 a 1 seguramente has visto ya mucho material en la red. Porque hay muchísimas cosas muy lindas. Pero no es otra cosa más que el conteo de los objetos en orden. Es el contar todos los objetos de una sola vez. De uno en uno. Para establecer esa correspondencia entre el objeto y el número. Bien, aquí yo tengo estas tarjetitas que son muy fáciles de hacer. Solamente en un cartoncillo puedes dibujar el número 2 y ponerle dos puntos o cuadritos o un espacio para que el niño coloque ahí el objeto. Entonces vamos a contar con pompones. Entonces vamos a decir, este es el número 1. Porque ella sabe que este es el número 1. Porque ya lo contamos. Ya lo reconoció. Ya sabe que esta forma, esta grafía corresponde al número 1. Entonces vamos a contar. 1, 2, vamos a contar 1, 2, 3. Vamos 1, 2, 3. Estos puntitos les ayudan al niño para tener esa referencia de dónde poner el objeto con el que está contando. Y hacer esta relación de 1 a la vez. De 1 en 1. Eso es la relación 1 a 1. Hay muchos patrones y muchas formas de cómo las puedes hacer. Incluso puedes poner tu número si no tienes tarjeta. Entonces vamos a contar 1. Pones el 1. Y luego, esto yo lo hacía mucho con Santiago. Luego, poníamos todos nuestros números y entonces contamos 1, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y así todos hasta el 10. Y entonces visualmente podíamos ver cómo el número iba aumentando. Conforme había más pompones en el número. Y así nos ayudaba a discriminar. También ahí empezamos un poquito a ver dónde hay más, aquí o acá. Pues él decía acá, pero no porque supiera que el 3 es mayor que el 2, sino porque aquí veía más objetos que acá. Entonces esa es la relación 1 a 1. Después viene la cardinalidad. En la cardinalidad, cuando estamos presentando este principio de cardinalidad, es cuando ya podemos decirle a nuestro niño cuántos objetos hay aquí. ¿Cuántos hay? Entonces ya él va a contar, a lo mejor los ponemos así en orden y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 5. El último número que digo, el último número que yo cuente, es el total de objetos de este conjunto. Yo les comento que cuando Santiago estaba chiquito y yo le estaba enseñando a contar, yo cometí un error en este proceso. Porque le decía, vamos a contar Santiago, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Y cuántos hay? 2. No Santiago, son 3. Vamos a contar otra vez. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuántos hay? 2. 2. Entonces yo me enojaba, me frustraba, porque decía, es que si ya contó hasta el 3, ¿cómo? ¿Por qué me dice que hay 2? Si ya contó hasta el 3. Bueno, pero es que el error no fue del niño. Es lo que les decía en un principio. El error fue mío, porque yo no le enseñé. Yo no tenía la información suficiente en ese momento. No estaba preparada. Y entonces, yo no le dije que el último objeto que cuenta, ese es el total de los objetos de este conjunto que está contando. Entonces, si llegaba al 3, entonces son 3. Esos son 3, porque ese es el último número que conté. Entonces, por eso les digo que hay que prepararnos para no confundir a nuestros hijos, como me tocó a mí, hacerlo con el mío. Porque en ese momento yo no estaba preparada con la información suficiente sobre cuáles eran estos procesos que él tenía que vivir para aprender a contar. Después viene la abstracción. Aquí, en esta etapa, en este principio, el niño va a aprender que no importa el objeto que esté contando, todos los objetos se pueden contar. ¿Sí? Todos los objetos que le rodean se pueden contar. Y todos tienen el mismo valor, no importa qué objeto sean. Por ejemplo, el 2. Vamos a contarlos. Entonces, contamos 2 con naritos. 1, 2. Aquí, este, te recomiendo, entre más objetos puedas conseguir para que cuente la misma cantidad, que haga la misma cantidad con distintos objetos, mejor. 1, 2. Vamos a contar con piedritas. 1, 2. Vamos a contar con piedritas. 1, 2. Y entonces, ¿qué va a aprender el niño con esto? Que aquí hay la misma cantidad que acá, aunque se traten de objetos distintos. Aquí hay 2 y aquí también hay 2. Aunque sean conjuntos distintos, tienen la misma cantidad, es decir, puede formar la misma cantidad con distintos objetos. Que aquí no hay más que aquí, aquí hay lo mismo, son 2 y son 2. Entonces, te vas a sorprender cuando veas a tu niño en la calle que va contando todo, absolutamente todo. Mira, mami, ahí hay 2 árboles. 1, 2. 2 árboles. Cardinalidad. Orden estable. Ahí hay 3 perros. 1, 2, 3. 3 perros, mami. Todo lo va a querer contar. Todo lo va a querer contar. Y entonces, tú puedes reforzar eso y ayudar en casa para lograrlo. Todo, en cualquier momento, todo puedes aprovechar para contar. Si lo estás cambiando, vamos a contar. A ver, ¿cuántos calcetines te voy a poner? 1, 2. Muy bien. A ver, vamos a contar tus juguetes mientras los guardamos. O vamos a contar la fruta mientras la acomodamos en la mesa. Todo, aprovecha cualquier momento para ir contando de uno en uno, relación uno a uno. Y vas a ver que después él solito va a estar contando todo el mundo que lo rodea. Después tenemos la irrelevancia del orden. ¿Qué es la irrelevancia del orden? Pues, bueno, que el orden es eso. No es relevante para contar. El niño ya sabe cuál es la secuencia numérica. Ya no necesita seguir ese orden estable para llegar a un resultado. Ya puede llegar al mismo resultado, no importa en qué orden los esté contando. Porque la secuencia ya está establecida. Entonces, para que él vea la diferencia, podemos decir, vamos a contar esos objetos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora los vamos a contar tomándolos en distinto orden. Ok, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos hay? 5. Ok. Hay la misma cantidad. No importa cómo los tome para contarlos, siguen siendo 5. Entonces, ahí es donde entiende él que es la irrelevancia del orden. Que llega al mismo resultado, no importa por dónde empiece a contar el conjunto. Siempre va a llegar al mismo resultado. Aquí, este, igual, la cardinalidad se determina exactamente igual. En el último objeto que cuento, ese es la cantidad de mi total de este conjunto. Y bueno, pues, ¿qué te recomiendo tener? Como te das cuenta, no te estoy presentando material, aunque sí tengo mucho material para contar, para relacionar número, cantidad. Sí tengo mucho material, lo he mostrado en otros videos. Tengo los primeros videos que hacía de puras fotografías. Tengo ahí, muestro mucho material de este. Pero, en esta ocasión, no quiero mostrarte material, sino más bien estos principios que debemos de tener en cuenta a la hora de enseñar a contar a nuestros niños, que creo que me parece más importante. Yo creo que es muy fácil que te las ingenies para idear actividades y material para ese objetivo. Bien, ¿qué es como que lo básico que yo te recomiendo tener a la hora de empezar a enseñar a contar al niño? Números. No importa si los tienes dibujados en tarjetitas, si los tienes así, este, como yo, que son como de maderita prensada o de plástico. No importa de qué tipo de números, numeritos, ¿sí? Del 1 al 10, la secuencia que les vayas a enseñar. Objetos, varios objetos, ¿sí? Es muy importante tener, presentarle una buena variedad de objetos. Estos son los famosos manipulativos, ¿sí? Cuando oyes hablar de que los manipulativos para acá y los manipulativos para allá y esto y el otro, bueno, estos son objetos, ¿sí? Con los que puedes crear estos conjuntos de objetos para contar. Ahí te voy a recomendar, eso sí, que si vas a contar pompones, cuentes pompones o piedras o fichas, ¿sí? Pero que no mezcles elementos de distintos conjuntos. Es importante que si vas a contar, cuentes elementos que pertenezcan al mismo conjunto. De hecho, venden algunos aritos de plástico, pero que puedes usar esos bastidores que son para bordar, donde pones el arito y adentro le pones los objetos que va a contar. Eso le ayuda a delimitar el espacio de su conjunto. Y también es importante para el niño como delimitar cuáles son los objetos que voy a contar y que pertenezcan a la misma categoría. Por ejemplo, ya más adelante, ya que esté más grande, ya que haya asimilado estos principios, puedes aventarle un montón de muñequitos de plástico y decirle, ok, vamos a contar cuántos animales hay. Ya la categoría es de animales, entonces hay de diferentes tipos de animales. Pero en un principio, bueno, vamos respetando objetos cuando a la hora de contar que cuente objetos que pertenezcan a un mismo conjunto, no importa cuál sea. Pues bueno, los números, los manipulativos, algunos patrones o incluso ya vieron, no es tan necesario. Yo cuento, pongo mis números y pongo la cantidad debajo, pero eso también puede ser de ayuda. Algunas tarjetas las puedes hacer con cartulina, le escribes el número 1, pones una calcomanía, un cuadrito o un algo que dé la referencia de la cantidad. Y con eso tienes, si no necesitas en realidad gran cosa, porque esto lo puedes repetir mil veces y te juro que no se va a aburrir. Si tú pones los números en un tapete del 1 al 10 y le dices, vamos a contar objetos, todos los objetos que tengamos, él va a contar, no se va a cansar de contar, porque cuando aprenden a contar, no se cansan de contar. Entonces, vamos hoy a trabajar con el número 5 y vamos a traer objetos que pertenezcan al mismo conjunto para contar 5. Y entonces va a traer 5 coches, va a traer 5 zapatos, va a traer 5 libros y cada vez que llegue con los objetos va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ahora zapatos, 1, 2, 3, va a estar contando continuamente, en este caso, que del ejemplo pues, el 5 con distintos objetos. Y no se va a cansar y vas a tener ahí mucho, como mucho que, mucho rato de entretenimiento, vamos, ¿sí? Para él, porque es muy divertido contar para los niños cuando es, cuando se les deja que aprendan de manera natural, siguiendo su ritmo, ¿sí? No presionando, no presiones, no cometas los errores que yo cometí al principio con mi hijo, ¿sí? De presionar a que memorice una secuencia, porque eso no es lo importante. Lo importante es que sepa cuál es la relación que hay entre un número y un grupo de objetos. Que sepa que los números representan cantidades, eso es lo importante. No que memorice una secuencia, porque de nada va a servir que sepa contar del 1 al 10, si no sabe cuántos son 5. Si no sabe, si le das unos objetos y no sabe cuántos son, ¿sí? Entonces, hay que poner mucha atención en eso, ¿sí? Respetar el ritmo del niño, siempre, siempre lo decimos, pero nunca está de más recordarlo. Incluso para mí misma, ¿no? Cada vez hay que respetar el ritmo, hay que respetar su ritmo, siempre. Entonces, bueno, pues esto es todo. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si te gustó, comparte, ponle dedito arriba. Si no te has pasado por mi canal, te invito, porque tengo varios videos que igual te pueden servir. Y también ahí pueden ver el ícono de Facebook. En la página de Facebook de este canal, publico algunas fotos del día a día de nuestra escuela en casa, las actividades que estamos haciendo en ese momento. Algunas, más bien, imágenes son lo que suelo publicar ahí. Y, pues, bueno. Ah, y también, si tienes alguna duda, bueno, por medio de esa red social, te puedes comunicar conmigo, darme tus dudas, sugerencias o algún apoyo. Me escriben muchas mamis. Les mando un saludo a todas. A veces me escriben maestros que me dan muchísimo gusto recibir comentarios o algunas preguntas. Y, de verdad, me gusta mucho ese contacto que tengo con ustedes. Espero que sigamos, pues, siendo amigos de YouTube. Y, bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.